Considerada por muchos como la cabeza de la fuga de 2015 del Chapo Guzmán, Emma Coronel es conocida por ser posiblemente una de las mujeres más temidas en todo México. Y no porque ella sea alguien de armas tomar, en realidad es porque es la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán. Sin embargo, su vida no siempre estuvo rodeado de crímenes y detención, ya que previo a conocer al Chapo logró ser modelo e incluso reina de belleza. Pero, ¿qué cambió dentro de ella? ¿Acaso su carrera como modelo no era suficiente y prefirió una vida de peligro y de crímenes? Quedate hasta el final del video y descubrelo con nosotros. Nacida en California, pero con nacionalidad mexicana, Emma Coronel Aispuro creció en la ranchería Langostura, Sinaloa, un lugar alejado del bullicio de las ciudades. Desde pequeña, su vida estuvo ligada al narcotráfico, pues su padre e incluso su tío, Ignacio Nacho Coronel, eran presuntos socios de Joaquín el Chapo Guzmán. A los 17 años, Emma fue coronada reina de la Feria del Café y la Guayaba, evento que marcó su destino. Fue ahí donde conoció al hombre que la cautivaría por completo. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo. A pesar de la diferencia de edad, la conquistó con su sencillez y carisma. Un año después de conocerse, Emma y el Chapo se casaron en una ceremonia discreta. Se mudaron a Culiacán, Sinaloa, donde Emma estudió periodismo y tuvieron a sus dos mellizas. Sin embargo, sus encuentros eran esporádicos, ya que el Chapo dirigía su imperio criminal desde la clandestinidad, algo que Emma no estaba enterada. Es decir, ella en varias ocasiones alegaba que, para ese momento, no tenía idea de que su esposo fuera el líder del cartel de Sinaloa y un capo del narcotráfico. Pero a pesar de todo eso y de las pocas veces que se veían, Emma describía su relación como muy buena. El Chapo a sus ojos era cariñoso, respetuoso y alegre. Alguien que a pesar de los problemas siempre mantenía una actitud positiva. Sin embargo, la periodista Anabel Hernández, especializada en los temas de narcotráfico y política, revela en una entrevista que ese cuento de amor que Emma Coronel presume no es como lo pintan. Incluso para una mujer como Emma, con tan pocas reglas de legalidad, era vergonzoso reconocer, sí, yo sabía que mi marido traficaba, etcétera, etcétera. Pero de eso, de esa Emma, primero un poco niña, después una mujer, se va convirtiendo en una especie de, no sé cómo decirlo sin ser ofensiva, una especie de engendro de este clan criminal, un engendro creado por el Chapo Guzmán. Una mujer que tiene que vivir con él, pero soportar toda la violencia, todas sus infidelidades de este hombre, todas sus traiciones, ¿no? Una mujer que ve desmoronarse a su propia familia por culpa de estos nexos criminales. Su padre está detenido, encarcelado, sus dos hermanos están encarcelados, solo le queda la mamá y su hermana, ¿no? Y sus dos hijas. La sombra del crimen se cierne sobre el matrimonio. La relación de Emma Coronel y Joaquín el Chapo Guzmán no estuvo exenta de dificultades. Las primeras señales de crisis llegaron con las detenciones del Chapo en México en 2014 y 2016, de las que logró escapar de forma audaz. Se sospecha que Emma habría jugado un papel crucial en la fuga de su esposo del altiplano en 2015, incluso de que ella era la intermediaria entre su marido y el cartel. A pesar de los reveses, la pareja parece superar las adversidades. Sin embargo, la extradición del Chapo a Estados Unidos en 2017 marcó un punto de inflexión. Desde ese momento, Emma y Joaquín no se volverían a ver hasta el juicio del Chapo en 2019. Alejada de su esposo y con un perfil bajo durante años, Emma Coronel decidió romper su silencio en 2019. Participó en el reality show Cartel Crew, donde se exponía la vida de personas ligadas al narcotráfico. Y en dicho programa, ella le relataba al hijo de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, que ella es considerada una persona normal, refiriéndose a su vida como la esposa del narcotraficante más reconocido a nivel mundial. Nos juzguen sin conocernos. Sí, es duro. Es duro porque a veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Queremos ser normales. Sí, somos normales. Sí, sí, somos humanos. Yo me considero una mujer normal y a mí me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme o se imaginan. Pero muchas veces empiezan a atacarte y dices, bueno, entonces no puedo, no puedo hacer esto. Incluso para ese entonces, ella tenía planeado sacar una línea de ropa y accesorios en honor a su marido, llamada El Chapo Guzmán, JGL LLC. Tengo algo en mente sobre para sacar una línea de ropa a nombre de Joaquín. Wow. Escuché que ustedes también tienen una línea de ropa de su mamá. Sí. Estoy muy emocionada de empezar este proyecto porque fue una idea que tuvimos yo y él cuando él estaba en libertad. Y estoy tratando de hacer lo que hablamos y lo que él quería. Pero esa línea de ropa no fue más que una idea, un sueño, pues ese lanzamiento nunca se concretó. Principalmente porque Emma Coronel fue condenada a prisión. Pero ahora que Emma está libre, se espera que vuelva y concrete la idea que una vez tuvieron su marido y ella. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos. El juicio del Chapo Guzmán. Con sus mejores tacones y sus mejores prendas, Emma Coronel pasaba jornadas enteras en el juicio de su marido. Y él cuando entraba siempre la buscaba con la mirada. De vez en cuando se saludaban a la distancia. La vida criminal les había alcanzado y conocieron reglas que no pudieron romper. Cuenta el periodista de la BBC, Gerardo Lizardi. Por otro lado, la amante del Chapo declaraba en su contra. Durante el testimonio, Guzmán estaba impaciente y no dejaba de mirar un reloj en la pared. La mujer hablaba y daba detalles de su relación con el capo. Coronel estaba en segunda fila. Jugaba con su cabello, como si no le importara. Y no creyera lo que otras personas tenían que decir sobre su marido. Aunque la periodista Anabel Hernández revela a la octava que aunque Emma siempre mantenía su serenidad y su mejor cara, en realidad no todo era como aparentaba. Donde incluso Emma tenía que estar en la corte tragándose todas las humillaciones, no solo de la delincuencia del marido. Las propias delincuencias de ella porque fueron exhibidas a todas luces. O sea, que la imagen de la muchacha que no sabía nada quedó destruida en tres segundos. No solo eso, sino escuchar de las amantes, escuchar de los engaños y escuchar cómo el Chapo Guzmán violaba a niñas de 13, 14 y 15 años. Cómo las drogaba y las viajaba. Eso es lo que Emma tuvo que soportar mientras reía, mientras mandaba besos, mientras mantenía la cara de palo, inescrutable, iba a la estancia del Hotel Hinton y lloraba y gritaba. Y estaba destrozada. Era una mujer con rabia. Finalmente, el reconocido narcotraficante mexicano, conocido como el Chapo, recibió una sentencia a cadena perpetua en territorio estadounidense. La condena se basó en ocho cargos relacionados con crimen organizado y narcotráfico, a los que se sumaron 30 años por posesión de armas y 240 meses por lavado de dinero. Este fatídico día marcó el último encuentro personal entre el Chapo y su esposa, además de que creó un punto de inflexión en Emma. La detención de Emma Coronel En febrero de 2021, Emma Coronel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dules, cerca de Washington. Dos años antes, su esposo había sido condenado a cadena perpetua por un tribunal en Nueva York. Coronel, tras admitir su culpabilidad como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal, fue sentenciada a prisión en noviembre de ese año. La condena se basó en su papel en la red criminal de su esposo y en su participación en su fuga de la cárcel en 2015. Esta sentencia marcó el fin de la libertad de Coronel y la consolidó como la colaboradora en las actividades ilícitas de su pareja. Según la periodista María Santana, para CNN, en el juicio de Emma, tanto los fiscales como el federal consideraron que la participación de Emma en el cartel era mínima, que su rol fue más de apoyo que de líder, reduciendo su condena de 10 años a 3 años. Lo que dijo el juez también que consideró en esta sentencia es que Emma Coronel conoció al Chapo Guzmán cuando era una niña, cuando apenas tenía 17 años, se casó con él a los 18, y bueno, ahí fue como una menor, como una niña, no tenía tanto conocimiento, tanta experiencia para entrar a ese mundo y fácilmente fue llevada a estas actividades por su esposo. Ahora, Emma Coronel habló ante el juez, se disculpó, fue muy sincera, se le notó mucha emoción en su voz, le dijo que estaba arrepentida por el daño que haya causado tanto al juez y también a los ciudadanos de Estados Unidos, y que ella también es una ciudadana estadounidense que entonces está muy avergonzada por lo que hizo. Le dijo al juez que quizás sea difícil ignorar el hecho de que su esposo es Joaquín el Chapo Guzmán, y por eso se sentirá el juez la obligación de ser más fuerte con ella, pero ella le pidió, le rogó que no lo sea. ¿Por qué? Por sus hijas, por sus hijas gemelas de 9 años que van a tener que vivir sin un padre, porque Joaquín el Chapo Guzmán está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad aquí en Estados Unidos, y le rogó que no haga que sus hijas tengan que vivir también sin una madre. Su salida en solo tres años de la cárcel. Emma Coronel, tras casi dos años en prisión distribuidos en tres centros de reclusión en Estados Unidos, obtuvo la libertad condicional el 13 de septiembre de 2023. Su salida anticipada se produjo antes de cumplir la totalidad de su condena, que constaba de tres años de prisión y cuatro de libertad vigilada. Tras salir de la residencia de transición en Long Beach, California, Emma Coronel deberá cumplir una serie de estrictas condiciones para mantener su libertad condicional. Entre las restricciones impuestas por la justicia estadounidense, sería permanecer bajo supervisión de la Oficina de Estadísticas Laborales durante cuatro años. Este organismo definiría su nueva residencia y deberá autorizar cualquier cambio de domicilio. Trabajar legalmente durante al menos 30 horas semanales, prohibición de mantener contacto con personas relacionadas con el mundo criminal, prohibición de portar armas de fuego. Por su parte, Mariel Colón, abogada de Emma Coronel, asegura que ahora que Emma Coronel está libre, será mucho más que la esposa del Chapo Guzmán. Era su línea de ropa. ¿Le ha dicho ella cómo se siente en la diferencia de estos primeros días? La notó aún más paciente. Este evento no es lo único que define a Emma Coronel. La de Emma Coronel es mucho más que la esposa del Chapo, es mucho más que esta chica, como la llamaban, ¿verdad? Reina de belleza. No, no, no. Emma Coronel tiene un talento y un potencial como persona yo que la conozco. Y yo creo que ahora, en este nuevo año, lo vamos a ver. Vamos a ver quién realmente es Emma y cómo ella ahora se desenvuelve en su vida. De la cárcel a eventos sociales. No pasó ni una semana cuando Emma Coronel empezó a aparecer nuevamente en todos los noticieros y diarios, pues ella sí se tomó en serio eso de disfrutar plenamente su libertad condicional, pues se le vio en fiestas e incluso estrenando redes sociales. Un ejemplo de ello fue que a un par de días de haber salido de prisión, Emma Coronel asistió a un evento en el centro nocturno Farallón, ubicado al sur de la ciudad, para conmemorar la fiesta patria y para apoyar a su abogada, Mariel Colón, quien estaba emprendiendo en el mundo de la música regional mexicana. Coronel disfrutó de la música y se fotografió con los propietarios del lugar, conocidos por ser frecuentados por estrella de este género. La presencia de Emma como se veía venir causó mucho revuelo y polémica entre la prensa, hasta que fueron desalojados por seguridad para que Emma y el resto de los asistentes pudieran disfrutar con mayor libertad. Aún así, se filtraron varios videos de Emma Coronel con una actitud receptiva. En ellos se le observa posando para fotos, incluso con otros invitados y disfrutando de la música y la compañía de una mujer sentada a su lado. A todas estas, la abogada y ahora cantante, Mariel Colón, hizo una publicación en sus redes sociales agradeciéndole a Emma por asistir a su presentación y le desea lo mejor en el nuevo comienzo. Y aunque muchos, al igual que la abogada, también le deseaban lo mejor a Emma, dicho acto causó diversas opiniones. Algunos expresaron apoyo a Coronel, deseándole lo mejor en su nueva etapa de libertad y destacando su derecho a disfrutar de la vida después de cumplir su condena. Y otros por su parte criticaron su comportamiento. Algunos consideraron que asistir a una fiesta tras su liberación era una falta de respeto a las víctimas de los delitos asociados con su esposa y el cártel de Sinaloa, considerándolo como insensible y frívolo, especialmente teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba siendo esposa de uno de los narcotraficantes más infames del mundo, de la cárcel a las redes sociales. Pero para una persona como Emma, comentarios negativos como esos siempre habrá. Así que para dar más de qué hablar, tampoco tardó mucho en colocarse al día con sus redes sociales. Fue la misma Mariel Colón, quien subió una historia en Instagram, donde anunció la nueva cuenta de Emma, arroba Emma Coronel 9 oficial. Y aunque al principio dicha cuenta no era muy activa, fue a partir de enero de este mismo año que Emma empezó a involucrarse más en Instagram. El primer reel que compartió mostró alguno de los momentos que ha podido compartir con sus hijas desde que abandonó la cárcel. Y desde entonces, recurrentemente se le ve compartiendo su humilde vida. Emma actualmente. Aunque Emma ya cumplió con su condena y ahora está tratando de recuperar los años que tuvo en la cárcel, para nadie es un secreto que volver a comenzar a veces puede ser difícil. Y más si eres la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Así que es obvio que Emma constantemente va a estar en el ojo de todos, en especial de la policía, quien probablemente está a la espera de que ella haga algo indebido para volverla a mandar a la misma celda de donde salió. Pero Emma, en varias ocasiones, ha dejado en claro que ella ha abandonado el mundo del narcotráfico y que solo desea rehacer su vida y darle lo mejor a sus hijas. Incluso actualmente se define como empresario y modelo. Recientemente participó en una sesión de fotos donde dejó más que claro por qué ella es la mujer que robó el corazón del Chapo Guzmán. Según el estilista de moda Edgar Ramos, quien se encargó de diseñar el look que Emma usó para la sesión de fotos para una entrevista exclusiva al Rojo Vivo, relata lo que según él, Emma, quería demostrarle al público con esa sesión. ¿Qué le depara el futuro a Emma Coronel? Decidir con exactitud el futuro de Emma Coronel es algo imposible. Pues aunque Emma, como ya se ha dicho, ha dejado en claro que desea rehacer su vida alejada de los asuntos del narcotráfico y del cartel, el hecho de ser la esposa del Chapo Guzmán será algo que le perseguirá día a día, pues su vínculo con el narcotraficante más famoso de la historia podrá seguir pasándole factura, haciendo imposible que ella pase desapercibida e incluso tenga una vida normal. Pero si de algo estamos seguros es que su futuro dependerá en gran medida de su voluntad y determinación para cambiar su estilo de vida y solo el tiempo dirá si logrará construir un futuro diferente desvinculado a la enorme sombra que dejó su esposo. Hasta aquí el video de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme quisiera recordarte que si te gustó nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.